y feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños mira ese es tu regalo pero no se abre no todo puede ser bien no todo puede ser lujos y no todo puede ser para que la gente vea a ver mira dime ese regalo de cumpleaños pero que abre abre tu regalo de cumpleaños es para este muchacho abre ahí yo mami doña la vez que estaba caro no se regaló pero en de la gracia hay que la gente así si no es vaina cara no quieren ven abre tu regalo abre tu regalo pero abre abre para que la gente lo vea por lo menos si mira la ropa y carne ya ese es tu regalo gracias entonces por aquí atrás salgo y busco el regalo el regalo el regalo Espera, toma, mija. Al final. Al final. Ay, Dios mío. Con toda su garantía, toda su vaina, por si tiene que empeñar algún día, enseña la vaina. Vamos a ver cómo le fue a la... Mira. Me sorprendiste este año. ¿Cómo es? No, no, me sorprendiste, porque tú siempre me compras, Luis. Mira. Qué lindo. Gracias. Ahí está tu garantía, ahí. Ay, a la mía. Tiene que estar ahí. ¿Estás con los patos? Qué serio, ¿dónde estás? Tú le arreglas a la muñeca, el muñequero. Mi boca es muy fina. Miren ahí, tú vas bien roto ahorita. Está bien, gracias. ¿Vienes, señores? Voy a abrir, qué gracia. ¿Qué fue? ¿Está lindo? Está lindo. Está lindo, Prín. ¿Está lindo, Prín? Ella sabe de ese campesino. Él dijo que sí. A ver. Ah, mira, ¿dónde estás? Guarante. Guarante. Bueno, feliz cumpleaños, está poniendo bolleja. ¿Qué busca ese monjecito en la calle? Ya, ya, ya.